Qué linda reunión que tenemos, la tuvimos hoy con los amigos de Plaza Rural, Terebro de Punta y bueno, vamos a combinar hoy con el tradicional remate de madres superiores y ofrecer lo que usted trae, la mejor genética del país a disposición de los interesados. Los queremos invitar además hoy a celebrar con esa cantidad de actividades que hay en el año. Queremos reconocer el esfuerzo de caballeros y creadores que se comprometen con cada disposición que tenemos en el país, las nacionales, las departamentales. Valoramos el esfuerzo, la dedicación y que a través de eso mantengan viva la presencia de la raza en cada una de las exposiciones del país. Me voy a ir mencionando las exposiciones y los jurados que, bueno, terminando su conocimiento, su tiempo y su dedicación a calificar a los reproductores de la raza. Así que los invito a que se acerquen aquí al estrado para recibir un obsequio. ¿Se escucha bien? ¿Fuando? Vamos con las caminas, la iglesia, las alquitas, Nueva Azul, San José, San Luis, San Luis, San Luis 15, 15, 15 dólares normales, 15 dólares normales, 150 dólares para ustedes, para Sociedad de Creadores. ¿Está claro? Y ya está claro. Gracias.